Un podio siempre es para festejar, pero no sé si te vas contento. No, me voy más triste de lo que parece. Me voy contento por el fin de semana en general, por todo el trabajo del grupo humano, de Machete Esteban, de los mecánicos. Pero bueno, es real que no puedo pelear a ellos, no puedo contener. Ya desde Paraná me pasó lo mismo con el Tati. Y no puedo contener. Entonces, como que no te podés defender lo que uno puede. Después en el ritmo de carrera y en el funcionamiento del auto estoy bien. Pero cuando tengo un auto pegado atrás, como que ya entiendo que estoy próximo a una superación. Y bueno, eso está de venir mirando por los espejos, cosa que no me gusta. Me superan con mucha velocidad, tanto Facundo en la alargada, como después Alan en la contrarreta y también Agustín. Así que eso ahora las clara de que no es solamente una marca. ¿Pero eso es un problema tuyo o de Ford? ¿Cómo lo analizas? Me parece que debe ser de la marca en general. También le pasó a Matías en algunas carreras. Y eso muchas veces te hace perder el hilo. Cuando uno, en el caso mío, cuando perdés el hilo de subción, como me pasó en la primera vuelta con Facundo por defenderme de Alan, ya después me agarra Agustín y así sucesivamente. Después logro zafar de Agustín por una linda maniobra con él en la curva número 2 y que queda Hortelli detrás mío y le puedo abrir doblando, le puedo abrir una brecha, pero por derecho no estamos rápido y bueno, generamos un tubo de subción más allá de la diferencia de potencia que tenemos. ¿Cuál es la realidad entonces? Porque Ford hizo 8 pol consecutivas. Hay que ir muy atrás en el tiempo para encontrar algo similar. Y después, para correr se complica. Es así. Cuando hay más potencia de otro auto, cuando los autos están más pesados, hace que la diferencia de potencia sea aún mayor y que vaya más lento. Por ejemplo, si vos me decís dónde perdés entre entrenamiento y la clasificación, perdés por derecho, porque los tanques están prácticamente llenos, hay 70, 80 kilos de diferencia entre un entrenamiento o una clasificación a la carrera y eso hace que los autos, la diferencia de potencia sean mayores. Cuando te sale un auto de atrás y con leve viento, no lo podés contener. Y al revés, pasa que cuando vengo atrás, directamente no hay otra opción. ¿Esto puede repetirse en las dos que quedan? ¿Cómo analizás San Juan y San Nicolás? Sí, bueno, lo que es San Juan tiene una recta larga y que puede ocurrir. Y que la aceleración es fundamental en la alargada. San Nicolás, ¿va a ser mejor? Puede ser mejor, pero la aceleración, te vuelvo a decir, que es compleja. Te felicito por el podio, pero te vas triste. Me voy con ganas de mejorar, no me voy triste porque descontamos puntos y estamos bien, pero bueno, en realidad hay que pintaba para más y uno no quiere dejar de desaprovechar oportunidades y no va a ser fácil recobrar eso que perdemos por derecho, ¿no? Así que, bueno, obviamente que tenemos 21 días para laburar y que vamos a dejar todo por el todo. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Todo el equipo, a todos los auspicianos, a todos los sonterrianos, a mi familia, a mi señora, a Salvador. Un beso grande. Gracias. Gracias. Gracias.